Bienvenidos a esta, una nueva edición de la noticia online, el único que les muestra la noticia tal como es. Bienvenidos a las informaciones de hoy, 10 de diciembre del 2012, cuando son las 16 horas aproximadamente en el país. Hoy, como ya todos o la mayoría deben saber, fue el comienzo de los exámenes para poder subir al promedio o bien pasar de curso. El examen de hoy fue el de lenguaje, pasamos a ver algunas de las impresiones y opiniones de algunos alumnos que rindieron este... Bien, esto trae consigo que la salida de los alumnos que no dan examen sea más temprano, tal como dice acá nuestra pauta, a las 12.30. Los cuales tienen que firmar en una lista de más para probar que no dan examen posterior a esto o retirarse a sus plazas. Esto durará hasta la próxima semana, más bien hasta el día 21 de diciembre, cuando finalmente sea el fin de este gran año emporal. Posterior a esto que les mencionaba anteriormente, el paseo de nuestro curso, el paseo de finalización de año, será a fines de enero, más bien 20 de 21 de enero, aproximada vez. Como es costumbre, nos hicieron hoy, pasamos a revisar el informe del tiempo para la ciudad de Yungbén. Las mínimas para el día de hoy fueron 9 grados, la máxima 23, que se están viviendo a estas horas de la tarde. Parcialmente nublado el clima, con nubes negras que se asomaron en horas del mediodía. Para mañana se preverían gotas, precipitaciones más bien, que se asignarían en horas de la tarde. Bueno, y así termina este ciclo de informativos, al cual quisimos denominar la visión online. Una experiencia que comenzó en abril de este año, como una mera humorada, pero lo cual más tarde se convirtió en un gran proyecto informativo que captó la atención y el cariño de la mayoría de alumnos de nuestro curso, a los cuales les agradecemos por su apoyo, su estima y su inmensa colaboración durante estos más de 11 boletines que desarrollamos durante el año. Fue una gran aventura, fue un gran informativo, un gran proyecto que desempeñamos en conjunto con algunos compañeros, a los cuales no haremos mención para no olvidar a nadie, y también con los cuales preparamos un programa denominado Buenas Preguntas, Verdaderas Respuestas, que ya se encuentran en desarrollo, quizás el próximo ratito lo sea en un par de días más. Será hasta la próxima semana, ¿no es cierto?, cuando nos reunimos en especial de noticias online para finalizar esta temporada, el cual resumirá los hechos más importantes de este año. Será hasta la próxima, los desafíos siguen en Misión TV Online y en BB Producciones. El curso se acaba en una semana más, pero el espíritu de este seguirá vivo en todos nosotros. Hasta la próxima, las noticias siguen, quizás por nuestro fanpage nos hicieron online, quizás por la colaboración de todos ustedes, y finalmente para despedirse, gracias por estar ahí, muchas gracias por su comprensión, estima, ayuda y colaboración durante todos estos meses. Será hasta la próxima. ¡Gracias!